¡Suscríbete al canal! Les doy una primicia, esos son puros mueblecitos y cosas así como para casa de muñecas Y encontré también varias bolsas de ropa, varios accesorios, encontré una caja enorme de accesorios Así que poco a poco en estos próximos días estarán viendo eso, así que si quieren ver todo lo que me salió Quédense en el canal, suscríbanse y estaré subiendo esos videos próximamente Pero hoy vamos a estar abriendo esta bolsita Esta se supone que es ropa de Barbie, al menos yo la compré pensando que era ropa de Barbie Porque les digo, era en un puesto, el señor ya sabe lo que compro y dijo Mira, me llegó esta caja y literal era una caja llena de cosas Dijo, me llegó esta caja y creo que son cosas de las que te gusta comprar a ti Entonces, como que ya los vendedores siempre voy con los mismos y ya saben que compro Entonces ya como que me separan las cosas O a veces no me las separan, sino que corro con la suerte de que llego Me dice, mira eso acabo de llegar, si quieres revisar porque yo no he checado Y a veces te reviso antes que ni ellos Entonces este, pues ya El señor pues tenía esa caja Y encontré un buen de cosas Así que bueno, sin más ni más Vamos a empezar Y esto fue en Estados Unidos Acá en Texas donde yo vivo Y bueno, lo primero Que encontré fue esto Que, que es esto Ah, creo que es, vean, es así Ah ya, es como un este Creo que le falta el zipper Vean, es como, eh Como un traje de bailarina De ballet Vean, trae aquí como que la parte de abajo Y luego trae esto Y dice Barbie Mattel Y esta ropa se ve que es súper antigua Si es que todo es así, es súper antigua Pero si viene este Viene una blusita Si, una blusita con una mariposa Viene este otro Este, ¿qué es esto? Un vestido A ver, vamos a cerrarlo Trae como clips Cuando la ropita trae estos clips Es porque por la mayoría Es, casi por siempre Es súper antigua Porque estos clips ya no se usan mucho Para cuando la gente que hace la ropa Y vean, este es así Ah, es como un ¿Qué es un short? Ah, es un short Vean, la parte de abajo es como un short Y acá es como Como la parte de la blusa Pero es un short Si, como de ballet también Viene un pantalón Este no trae nada No, es un pantaloncito Y también trae aquí para cerrarse A ver Sí, un pantaloncito Este podría ser a lo mejor de algún Ken Porque lo veo un poquito grande para Barbie Aunque no sé Viene una falda Y también trae un cierre de ese tipo Este sí es un poco roto De acá, vean O de hecho en varios lugares Es una faldita Este Ah, vean Este también era de Barbie Mattel Pero este sí viene bastante despintado Este a lo mejor lo puedo pintar Creo que podría pintarlo Y creo que quedaría muy bien Es como una tipo como gabardina Y es original de Barbie también Y yo sé Yo sé que mucha gente dice ¿Por qué tienes que decir si es de Barbie? No, no importa si es de Barbie Ah, no, realmente no importa Yo lo digo porque hay gente que sí quiere saber Entonces este Porque hay gente que tiene las piezas A lo mejor no tiene la etiqueta Y pues quiere saber Entonces este No lo hago por presumida Ni mucho menos O sea, lo hago porque hay gente que sí quiere saber Sí, sí le gusta saber Ah, este Este es de Franci 1885 Me he echado Es de la muñeca Franci Me parece que Franci era una prima de Barbie Si no me equivoco Y este Voy a ser cerrado así Vean Está bonito Viene un pantaloncito También trae De este mismo tipo de cierre Sí, esta ropa está súper antigua Esta ropa es como de los 60's No toda Porque esta es de los 80's Pero Algunas sí podría ser de los 60's A lo mejor 70's Es como de los 70's Más bien Vean Viene este Que es un Como una gabardina Y trae este cinto Muy padre A ver Vamos a ver si lo podemos meter aquí Sí Ahí está Vean Es como una gabardina Viene otro pantalon Este mismo tipo Este está muy bonito Ah, de hecho es igual a este Lo único que este Viene como que más sucio Este Pero sí es como que del mismo estilo Viene un vestido Y este Vamos a cerrarlo Este tipo de vestido Se ven muy bonitos puestos Ah, este está Tengo que coserlo Porque está como que se deshizo De acá ¿O qué? Ah, no Así creo que sí es el corte Bueno, de acá sí Pero creo que sí es el corte Miren qué bonito está este Es un verde como de todo De puntitos Este está precioso Este vestido Sí, vean Como que lo quisieron arreglar Y no supieron cómo Y viene este Que está muy bonito también Y vean Este trae un sí Por acá Eso sí Este está bien bonito Creo que alguien lo pudo ver Ah, vean Trae la etiqueta también De Barbie Mattel Este es súper antiguo Si es que es original De Barbie Mattel Debe ser súper antiguo Porque Vean la calidad del vestido Este está bien bonito Viene un sombrerito O una gorrita más bien Viene un pantalón A ver Este cierra Este es como de De panita Así Como de velvet Viene este Este también es de Barbie Mattel Y Ay, vean Qué bonito este Es un Como un short Ay, este Qué precioso Este me encantó Una camisa Este creo que le podría quedar A un Ken A lo mejor Un poquitito Grande Pero No creo que le quede Tan grande Ay, vean Viene el pantalón También Qué chistoso Sí Viene la camisa Y el pantalón Está genial Este traje Este me gustó Muchísimo No sé si será Un traje O una pijama Viene este También Barbie By Mattel Ay, vean Este es como Se le pone Como por abajo De la De la pierna Por acá Vean qué bonito Está Y trae como el botón Como si estuviera cerrado Con el botón Pero en realidad Es un clip Esto está bonita Esta pieza Me gustó muchísimo Este También es Barbie By Mattel Y esta pieza Cierra de aquí Ay, esta Qué bonito Vean Trae una bolsa Así enorme Y es así como Ay, esta Está bien bonita Es una falda Esta está preciosa Y este No sé qué dice No sé qué dice Made in Hong Kong Es como un vestido Sí, este es un vestidito Vean Y un short Sí Ese bueno Como creo que A lo mejor era un pantalón Y lo cortaron Para hacerlo short Este también es Barbie By Mattel Y vean Es como un saquito Este está muy bonito Vean Un saquito de tenis Cute Y este Ah, este es de Skipper Skipper by Mattel So, este es de una Skipper Antigua Y vean Es un trajecito Vean qué bonito Está este Bueno, al menos Al menos a mí me parece bonito Esta ropa Está súper antigua Súper, súper antigua Y este vestidito Sí Eso está padre No sé para qué muñeca será Pero está bonito Viene este Que viene sucio También es Barbie By Mattel Espero que se pueda limpiar Porque eso también Se ve que es una pieza Súper antigua Y este Este es el que dice aquí Vamos a ver Beautiful by Bunny Break No sé qué muñeca será esa De Bunny Break Algunas de estas No las conozco Bueno, de hecho Ninguna de estas piezas Las había visto Pero me refiero a que Como esa Supongo que a lo mejor Es algún personaje O alguna muñeca Pero vean Qué bonito vestido Este me figura así Como algo Como O sea Como súper Súper ochentero De inicios de los ochentas A lo mejor setentas Y Esta otra pieza También está muy padre Y esta también dice Barbie Y Vean qué bonito Este Es parecido a este Nada más de diferente Diferente estampado Este es pues rosa Y este como con un estampado De floreado Un short También de Barbie Este qué bonito Y este también es de Barbie Vean este qué bonito está Es como un amarillo Amarillo huevo Algo así como De las llamas de huevo Pero vean qué bonito Es como una pieza muy sucia Pero es linda Y este No estoy segura Que es Pero también dice Barbie Será como un fondo Bueno yo los conozco Como fondos Como los que van Abajo de la ropa Un vestido Un vestido Súper chiquito Y ya que se terminamos Voy a sacar estos juntos Viene este Que es un short También de Barbie Es el mismo tono Como este Vean es un short Y esto Ah este es un vestido Ay este qué bonito está A ver Cómo va Cómo va Este Este también es de Barbie Wow Este tengo que coserlo Definitivamente Porque este me encantó Como aquí Tengo que coserlo de aquí Este está súper bonito Pero sí Esto fue lo último Que venía en esta bolsita So toda esta ropa Está súper antigua Pero casi por la mayor Casi la mayoría Es original de Barbie Y se me hace padrísimo eso Porque hay piezas Que ni se imaginaría uno Que son de Barbie Por ejemplo esto Y realmente son De Barbie Wow Están padrísimos Este me encantó Creo que mis favoritos En esta ocasión Fueron estos dos Estos me encantaron Creo que se van a ver Súper lindos a mi Barbie Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y nos vemos en el siguiente video Como les digo Próximamente estaré subiendo Más videos de Rota de Barbie De accesorios De zapatos Todo este tipo de cosas Porque encontré un montón de cosas Y también como les mostré ahorita Al inicio del video Encontré Algunos muebles Para la casita Y así Así que Próximamente Regreso con eso Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue su favorito?